Música Pues mira que dolor, el que ahora estoy sintiendo Porque el hombre que yo amo, en brazos de otra está sonriendo Ay que pena para mi, nunca me lo imaginé Que por quien estoy muriendo, a él jamás yo le importé Porque precisamente a mi, tendría esto que pasarme Después que tanto amor le di Hoy tenga que abandonarme, pero te voy a decir No te confíes por favor Como buena soy una mujer, llena de ternura y pasión Como mala no respondo, si te arranco el corazón Música Porque precisamente a mi, tendría esto que pasarme Después que tanto amor le di Hoy tengas que abandonarme, pero te voy a decir No te confíes por favor Como buena soy una mujer, llena de ternura y pasión Como mala no respondo, si te arranco el corazón Como mala no respondo, si te arranco el corazón No te confíes por favor 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 Gracias.